Saludos amigos a este su canal prospectos. Antes de comenzar con el video te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. También activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de nuestros futuros videos. En el video de hoy te vamos a hablar sobre el caso de Julio Urias, quien la justicia de los ángeles anunció veredicto en el caso de violencia doméstica. El mexicano aceptó su culpabilidad en el caso de violencia doméstica, viendo como las otras cuatro acusaciones fueron retiradas del caso. El ex lanzador de los Doyos de Los Ángeles, Julio Urias, aceptó su culpabilidad en un cargo de delito menor de violencia doméstica este jueves, viendo como otras cuatro acusaciones fueron retiradas de su caso, el cual seguramente derivará en el final de su carrera en las grandes ligas. A la espera del veredicto de la MLB, el abridor mexicano afrontó este jueves a la justicia de Los Ángeles. Según la agencia AP, el portavoz de la Fiscalía Ivor Pine, dijo que a Urias se le imputa 36 meses de libertad condicional y se le ordenó completar 30 días de trabajo comunitario. Además, debe completar un curso sobre violencia doméstica de 52 semanas, pagar una multa por el mismo caso, no poseer armas, no utilizar o usar fuerza o violencia, pagar restitución a la víctima y cumplir con una orden de protección. Recuerde que la MLB puso en licencia administrativa a Urias apenas se supo de su detención y un portavoz de la Liga expresó, nuestra investigación está en curso. Se cree entonces que Urias podría ser suspendido por violar la política conjunta del béisbol sobre violencia doméstica, agresión sensual y abuso infantil. Según la Fiscalía, Urias estaba discutiendo con su esposa cuando la empujó contra la cerca y la jaló del cabello y de los hombros. Sin embargo, el documento expresa, ni las lesiones de la víctima ni los antecedentes penales del acusado justifican la presentación de un delito grave. La situación judicial de Julio Urias parece comenzar a esclarecerse, ya que después de haber sido arrestado en septiembre de 2023 por violencia doméstica, ahora se supo que la Fiscalía que lleva adelante el caso lo acusa de cinco delitos menores que posiblemente deriven en un juicio en su contra. Como te expliqué ahora mismo, de los cinco delitos le quitaron cuatro y él se declaró culpable de uno. La lectura de cargos, es decir, al momento en el que Urias compareció al juez para preceder a las acusaciones, estaba prevista para el 2 de mayo, de acuerdo con la información volcada en distintos medios. Será ese día en que comience un camino judicial que seguramente no tendrá consecuencias tan duras para el mexicano, teniendo en cuenta que los cargos no son graves. Un delito de agresión conyugal, dos agresiones domésticas que involucran una relación de pareja, un cargo de encaselamiento falso y uno de agresión, son los que enfrenta el pitcher, pero de acuerdo con lo que se expresa en el documento judicial, ni las lesiones de la víctima ni los antecedentes penales del acusado justifican la presentación de un delito grave. El pitcher ya tiene un antecedente de violencia por un hecho ocurrido el 13 de mayo de 2019, cuando empujó a una mujer en un estacionamiento de un centro comercial. En este momento también fue detenido y salió pagando una fianza, pero lo suspendieron por 20 juegos. Sin dudas, lo anterior influirá en la determinación final que tomen desde la Major League de Béisbol, ya que Urias se convierte en un jugador con un múltiple historial respecto a este tipo de delitos, con los cuales la liga ya expresó que no tiene tolerancia. ¿Qué creen? ¿Creen que Julio Urias podrá regresar a Grandes Ligas tras la resolución de su caso? Tras la resolución de su caso, ahora falta saber la sanción de las mayores. Después de varios meses de incertidumbre en torno al futuro de Julio Urias en MLB, las autoridades de Los Ángeles llegaron a una resolución sobre su caso y tendrá que cumplir una serie de sanciones al llegar a un acuerdo. Pero ahora surge la siguiente pregunta, ¿podrá regresar a Grandes Ligas? El lanzador ahora es agente libre, tuvo efectividad de 4.60 la temporada pasada, su peor desde 2017 en más de 117 entradas de trabajo. Estaba en camino a conseguir un contrato de 9 cifras, después de ser una pieza fundamental para los Dodgers, ganaran el título de la Serie Mundial en el 2020 y comandó la Liga Nacional en efectividad de 2.16 en el 2022. El incidente en septiembre del 2023 fue el segundo problema de violencia doméstica de Urias que Urias ha tenido desde que ingresó a las Grandes Ligas. Cumplió una sanción de 20 juegos en el 2019, después de supuestamente empujar a una mujer al suelo en un estacionamiento. No fue acusado penalmente por el incidente, pero la Liga aún así lo suspendió. Ahora el mexicano tendrá que cumplir 36 meses de libertad condicional funaria y deberá completar 30 días de trabajo comunitario. También debe completar cursos de asesoría sobre violencia doméstica de 52 semanas. Oigan esto, y pagar una tarifa del Fondo de Violencia Doméstica tampoco podrá poseer armas ni realizar ningún acto de violencia y deberá pagar restitución a la víctima y acatar una orden de protección. Ningún jugador ha sido suspendido dos veces bajo la política de violencia doméstica de la Liga, oigan bien, que se implementó en el 2015. Si MLB impone una suspensión, en este caso Julio Urias sería solo el cuarto jugador suspendido bajo la política. Como agente libre, la suspensión la tendría que saldar con su próximo equipo. Hay que ver qué equipo se arriesga a darle un contrato a un jugador que ha demostrado su valía, pero también tiene que pagar unas cantidades de juegos que seguro van a ser muchos porque la MLB, como te lo expliqué antes, tiene tolerancia cero con este tipo de casos y todavía falta que den el veredicto a ver cuántos juegos es que lo van a suspender. Pero lo último que se pierde es la esperanza. Vamos a esperar en el futuro, cuando MLB determine su decisión del caso, a ver cuántos juegos le imponen y si algún equipo lo quiere firmar. En este caso, si llega a firmar con algún equipo, seguramente va a ser por un monto mucho menor que la valía que hubiera tenido si hubiese terminado todo bien con la campaña y hubiera firmado un contrato en grandes ligas que le esperaba. Hubo un contrato muy lucrativo, pero son cosas que pasan en la vida y decisiones que las personas toman y algunas veces la hacen sin pensar en las consecuencias que pueden traer esos actos. Esperemos saber el futuro sobre este joven lanzador y super talento que jugó en grandes ligas.